Pero hay un nuevo caso en el subprovincial. Se trata de un empleado público. También no se ha dado a conocer su identidad. Es un hombre de 57 años. Un empleado municipal que fue descubierto por un compañero de trabajo con pornografía infantil en su computadora laboral. Por el momento no ha sido imputado y se espera que recupere rápidamente la libertad. Todo ocurrió durante el mediodía que un compañero del sujeto diera aviso a la policía de que habían visto puntualmente material pornográfico infantil en la computadora de su compañero. Se trataba de un chat en el que se podía observar mensajes con el contenido denunciado. Bueno, este caso de Malargue, como ustedes están viendo allí, está en una de las informaciones de nuestro diario Uno Digital. Tras ser detenido, este hombre fue trasladado a la comisaría 24 de Malargue, este departamento, y un equipo de la dirección de investigaciones secuestró a los elementos informáticos que correspondían al acusado. Entre ellos, el CPU de la computadora que utiliza diariamente el sospechoso, el celular también y una memoria externa. Está trabajando la fiscal Andrea Lorente, la que está realizando la investigación. No ha imputado este sospechoso y se esperan novedades para las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!